Estoy esperando en el bar a que llegues tú El café y el humo de la ansiedad, las horas pasan y no llegas, amor Esta soledad que me está matando Esta soledad que me angustia, desesperando saber de ti Esta soledad que me está matando Esta soledad que me angustia, yo aún te espero y te quedo aquí Esencia no pudo apartarme de ti No es por eso que te espero, solo con mi madrugada Esta soledad que me está matando Esta soledad que me angustia, desesperando saber de ti Esta soledad que me está matando Esta soledad que me angustia, yo aún te espero y te quedo aquí Yo aún te espero, es imposible vivir sin ti Si estás en mi alma y mi mente Esta soledad que me está matando Esta soledad que me angustia, desesperando saber de ti No es por eso que me angustia, desesperando saber de ti